¿Aplausos? Aplausos, gracias. Ok, ¿dónde está el pasador? Ok. Ok. ¿Dónde está el pasador? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Empezamos ya entonces? ¿Empezo ya? Sí, empezamos ya. Vale, ok. Bueno, buenos días a todos. Una vez más, gracias por asistir a mi charla en cómo construir un gran marketplace como Airbnb con WordPress. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Carlos Rodríguez Brito. Soy de Santa Cruz de Tenerife y me dedico al desarrollo de plugins para WooCommerce, desarrollo y soporte de plugins para WooCommerce con JIT. ¿Vale? Me podéis encontrar en Twitter, en arroba serrodríguezbrito y también en el Slack de la comunidad de WordPress, los que estuvieron ayer por el contributor, que fue su primera vez. ¿Hay alguno por aquí? Que haya estado en el contributor. Ok. Nueva gente. Me alegro de verlos. Nos vemos también en el Slack con arroba serrodríguezbrito. ¿Vale? Bueno, hemos estado aquí para empezar con... La charla se fundamenta básicamente en cómo construir un gran marketplace como Airbnb. Airbnb, pero sin lugar a dudas hay que empezar primero por saber lo que es Airbnb. ¿Vale? ¿Quién de aquí sabe lo que es Airbnb? Sabe, sabe. Bueno, veo alguna mano que no sabe lo que es, así que la introduzco brevemente. ¿Vale? Airbnb básicamente es un marketplace, ¿vale? Donde los usuarios pueden reservar tanto alojamientos, experiencias y restaurantes. Con alojamientos, puede ser tanto alojamientos completos, casas completas, como habitaciones. ¿Vale? Pueden compartir con otras personas. Y básicamente es fundada en el año 2008, ¿vale? Y aproximadamente, actualmente está en más de 190 países. Concretamente en 191. ¿Vale? Ok. Bueno, digo lo que es un marketplace, ¿no? Bueno, para entrar un poquito más en lo que es el tema, vamos a definir evidentemente lo que es un marketplace. Un marketplace, básicamente, lo digo a grosso modo muy rápido, es una plataforma, ¿no? Donde los usuarios pueden comprar productos, pero que básicamente esos productos no pertenecen al creador o al administrador de la tienda, sino que normalmente pertenecen a terceros. Está claro que dentro de un marketplace podemos encontrar tanto productos del propio administrador de la tienda como productos de terceros. ¿Vale? Entonces, esto es la definición básica en el marketplace. ¿Conocen, aparte de Airbnb, algún otro marketplace? Amazon. ¿Algún otro? Team Forest. Aliexpress. Entonces, evidentemente, básicamente nos encontramos en la web cada vez numerosos marketplaces. ¿Vale? Y principalmente dentro de un marketplace los roles de usuario que nos podemos encontrar. ¿Vale? Principalmente los roles en un marketplace son el administrador, los vendedores y los usuarios. ¿Vale? Estos son los que fundamentan un marketplace. ¿Vale? En primer lugar, por supuesto, los administradores son básicamente el propietario del marketplace, ¿no? Donde es el que establece las reglas para poder comprar en ellas y normalmente suele cobrar una comisión por cada venta que se hace dentro del marketplace. ¿Vale? Evidentemente es el que proporciona confianza tanto a vendedores como a usuarios. Se trata básicamente del intermediario dentro de una transacción, dentro de una compra, de un producto o de un servicio. ¿Vale? Luego nos encontramos a los vendedores. Evidentemente son los que publican sus productos dentro del marketplace. ¿Vale? Normalmente pagan al administrador una comisión por venta de su producto o también puede ser que paguen por vender incluso dentro del marketplace. Por decirlo así, una suscripción dentro del propio marketplace. ¿Vale? Hay otro rol importante, pero no tiene tanta, no vale tanto para definir lo que es un marketplace, que también se trata del afiliado. ¿Vale? Pero normalmente, comúnmente lo solemos tener en las tiendas online normales y en los marketplace. Si no lo saben, un afiliado es una persona que promociona el sitio y a cambio, y porta clientes o posibles clientes al sitio web. Y luego, por cada transacción o cada compra que se haga dentro del sitio, reciben ellos una comisión. ¿Vale? Dato importante. Me lo salté. Dato importante de esto. Estos roles, por decirlo así, no son únicos. ¿Vale? En el marketplace, un usuario puede ser usuario y vendedor al mismo tiempo. Esta es la principal diferencia entre lo que es un marketplace y una tienda normal. ¿Vale? Una tienda online normal. Por eso es un dato importante. Bueno, pasamos a lo que sería, cuáles son las características que tenemos que tener de un marketplace como Airbnb. En primer lugar, por decirlo así, algo importante, con características importantes, es un buscador de productos. Como podemos ver, Airbnb tiene un buscador de productos. Es un buscador de productos predictivo. ¿Con qué me refiero a predictivo? Que cada vez que tú escribes, él te va dando sugerencias de búsqueda. ¿Vale? En este caso yo he buscado Valencia, pero desde que estaba poniendo la V y la A, ya me estaba diciendo que estaba buscando alojamientos en Valencia, restaurantes en Valencia o actividades en Valencia. ¿Vale? Por eso se trata de una cosa muy importante dentro de Airbnb. Otra cosa muy importante es el filtro de productos. ¿Vale? Con esto conseguimos lo que es filtrar por tipo de alojamientos. Si queremos, como había dicho antes, un alojamiento compartido, un alojamiento total. ¿Vale? Dependiendo de las fechas, dependiendo del tipo de servicios que tenga, podemos filtrar dentro del marketplace. ¿Vale? Es algo muy importante. Una característica muy importante dentro de Airbnb que nos permite a nosotros de una manera cómoda y fácil filtrar todo tipo de productos. ¿Vale? Otra cosa muy importante, una lista de deseos. ¿Vale? La famosa Weasley. ¿Vale? Airbnb tiene una lista de deseos. Esto es, a ciencia cierta, parece algo muy bueno para los usuarios porque me permite a mí, por si no saben lo que es una lista de deseos, es una herramienta que me proporciona el sitio web donde yo puedo guardar mis gustos, ¿no? Lo que yo quiero dentro de ellos, sin necesidad de haberlo comprado, ¿vale? Es solamente información que tú guardas dentro del sitio. Para los usuarios está bien porque yo voy navegando por el sitio web, voy viendo las cosas, voy viendo los alojamientos, voy viendo las experiencias. Oye, pues me gusta esta experiencia, me gusta este alojamiento, me gusta este restaurante, lo guardo. ¿Vale? Esto me permite a mí, de una manera rápida, encontrar qué productos o qué alojamientos o qué restaurantes tengo yo guardados en Airbnb. Pero para Airbnb tiene una herramienta de marketing fundamental en la que yo como administrador o Airbnb como administrador, en este caso, puede saber los gustos de las personas. O sea, la tendencia, ¿vale? Porque en primer lugar podemos medir las ventas, ¿no? Pero no podemos medir qué es lo que realmente los usuarios quieren. Es posible que dentro de Airbnb haya un alojamiento, una experiencia o un restaurante que esté muchas veces en el me gusta, pero no sea la que más se reserva, ¿vale? Y eso puede ser por numerosos casos. En primer lugar, puede ser el precio, puede ser que tenga una mala descripción, puede ser que sea algo que no... Que por algún motivo a los clientes no estaban haciendo que ellos compren o reserven esa experiencia o ese alojamiento o ese restaurante. ¿Vale? Por eso una herramienta como una Weasley es muy, muy, muy importante. Otra cosa muy importante también dentro de lo que es Airbnb son las reseñas de productos, ¿vale? Lo que son las famosas, las estrellitas, ¿no? ¿Quién no ha visitado un producto, consultado, visto algo y no se haya fijado en las opiniones o en las valoraciones antes de comprarlo? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién compra porque sí? Me alegro que no haya ninguna mano levantada. ¿Vale? Evidentemente, nosotros siempre miramos una opinión, consultamos antes de reservar, antes de comprar. Evidentemente, es algo muy importante dentro de la plataforma porque da confianza al usuario. ¿Vale? Para colmo, dentro de un marketplace, las opiniones no las controla el vendedor, por decirlo así. Se controlan a nivel del sitio, ¿no? Las controla Airbnb. Airbnb, es el que gestiona, el que publica las valoraciones de los clientes. Eso ya es aparte, ¿vale? Pero normalmente suele ser así. Es la propia plataforma la que suele administrar y gestionar. Entonces, evidentemente, una mala reputación en tu actividad o en tu sitio te mata directamente porque no recibes reservas. Entonces, esto es algo muy importante también a tener en cuenta como un dato que podemos utilizar para tener que tiene Airbnb en su marketplace. Otra cosa muy importante también es, evidentemente, conviértete en un anfitrión. Entonces, directamente Airbnb te da la posibilidad de que tú rellenes un formulario y pases de usuario a poder publicar tus productos dentro del marketplace de Airbnb. ¿Vale? De una manera rápida, tienen ahí un enlace que pinchan. Pueden acceder a un formulario donde se dan de alta como vendedores, como en este caso, como alojamiento, ¿no? Como hoster y pueden publicar sus productos o sus experiencias dentro de Airbnb, ¿vale? Otra cosa muy importante, lo que comentaba antes, la red de afiliados. Airbnb proporciona que tú, como usuario, puedas invitar amigos o publicar tus enlaces para traer clientes o potenciales clientes a Airbnb para que puedan reservar. Airbnb, por decirlo así, no funciona en comisión con, en este caso, para reservar productos o alojamiento, no funciona con dinero, sino normalmente te da crédito. ¿Vale? En este caso, te da crédito por cada cliente que tú traigas en Airbnb. Yo, por ejemplo, invité a un amigo a que se metiera dentro de la plataforma y en la primera reserva, Airbnb me dio 15 euros de crédito para yo poder gastar en mis futuras compras dentro de la plataforma. ¿Vale? Otras cosas que puede hacer Airbnb también, a la hora de traer también anfitriones. Airbnb te paga por cada anfitrión que tú traigas al sitio. Es algo muy importante. Es una afiliación también, al final de todo. Porque permite publicar, o sea, atraer o dar confianza a que tú promociones tus productos o tus servicios dentro de Airbnb. ¿Vale? Otra cosa muy importante que tiene Airbnb, por decirlo así, el centro de ayudas, ¿vale? Airbnb tiene una página donde lo que son las preguntas frecuentes o qué cosas para solventar los problemas o las dudas que los clientes tienen en el sitio. Tiene un sitio en específico, Airbnb, que es esto, lo de reservas y viajes, ¿no? Para consultar todo lo relacionado con las reservas. ¿Esto qué le ayuda a Airbnb? En evidentemente no tener a los clientes todo el rato llamando, preguntando por cada cosa. Sino normalmente suele agrupar todas las preguntas frecuentes en una sección que tenemos fácil acceso a todos los usuarios. Y Airbnb se ahorra el tener una persona o tener a alguien que esté constantemente contestando. Porque esta respuesta se da una vez y ya está. Y es la misma siempre para todos, ¿vale? Entonces tienes un lugar donde consultarlo. Otra cosa muy importante, ¿cómo no? La pasarela de pago. Evidentemente sin pasarela de pago pues no se pueden completar las transacciones. Y Airbnb no podríamos reservar. Entonces es muy importante dentro de un marketplace como Airbnb que tenga bien configurado lo que son las pasarelas de pago. En este caso Airbnb te proporciona pagar con tarjeta o incluso pagar el importe total, aplicar cupones. ¿Vale? Algo muy importante. Y cómo no, no me olvido de lo que sería el idioma. Idioma y la moneda. Airbnb te permite dentro de la propia plataforma cambiar tanto el idioma como la moneda en la que estás viendo los productos. ¿Vale? Bueno. En este caso ya hemos visto como las características principales de Airbnb. ¿Cómo podemos pasar esto a WordPress? ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos para construir un Airbnb con WordPress? En primer lugar, algo fundamental, la funcionalidad principal, el e-commerce. ¿Vale? Necesitamos algo que permita que WordPress se convierta en una tienda de comercio electrónico. Sin la tienda de comercio electrónico, sin la pasarela de pago, sin el carrito, no podemos completar la transacción. En primer lugar, necesitamos que WordPress se convierta en una tienda de comercio electrónico. En este caso, pongo como ejemplo WooCommerce, porque se trata de una de las plataformas, o sea, uno de los plugins que tiene WordPress gratuito en el repositorio, lo podemos descargar, que convierte WordPress en una tienda de comercio electrónico. Pero a su vez, WooCommerce, en este caso, no permite crear productos de tipo reservable. O sea, no permite crear un producto en el que se le pueda hacer una reserva. Por tanto, necesitaremos también un módulo o algún servicio o algo que nos permita crear productos de tipo reservable en nuestra tienda online. Por tanto, yo considero que como funcionalidad principal para construir algo como Airbnb, necesitamos un plugin de tienda de comercio electrónico más un plugin o un producto o un servicio de que nos permita hacer un producto de tipo reservable. ¿Vale? ¿Qué otras funcionalidades tenemos? Evidentemente, una barra de búsqueda, por supuesto. Les he puesto los nombres en inglés y se los dejo un momentito aquí para que lo puedan ver, si quieren sacar una foto o lo que sea, para que puedan ver normalmente lo que se suele buscar dentro del repositorio o normalmente hay más información o más resultados de búsqueda cuando se busca directamente en inglés. ¿Vale? Tenemos la barra de búsqueda, el filtro de productos, la lista de deseos, evidentemente, opiniones de productos, las estrellitas y los anfitriones. Hay cosas que WooCommerce trae, ¿vale? Por defecto, pero hay otras que no. Hay otras que necesitamos a lo mejor algo externo, ¿vale? Ahora avanzamos un poco. Estas son las funcionalidades principales. Vamos a recapitular. O, bueno, perdón. Otras funcionalidades que tendría también es la parte de afiliados, la parte de preguntas frecuentes, evidentemente, la parte del multidioma, la multimoneda y las pasarelas de pago. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría como un mini engendro, por decirlo así, ¿no? En el que como base, por decirlo así, tenemos WordPress. Aparte, otra funcionalidad, la funcionalidad principal que sería WooCommerce más un plugin o un servicio que nos ofrezca Booking. Y aparte después lo que sería la barra de búsqueda, el filtro de productos para construir lo que sería Airbnb. ¿Vale? ¿Cómo podemos conseguir estas funcionalidades en WordPress? En primer lugar, hay cosas que WordPress trae por defecto, pero hay otras que no. ¿De qué manera lo podemos buscar? En primer lugar, con plugin. Podemos ir al repositorio de WordPress y encontrar tanto plugin gratuito como en otros marketplaces, en otros lugares, como decían antes, Team Forest, en algún autor en específico. Podemos encontrar plugin que nos ayude a conseguir esas funcionalidades y a llevar nuestra tienda de comercio electrónico a convertirse en un Airbnb. ¿Vale? ¿Qué otras cosas puede haber también aparte de los plugins? Por supuesto, los códigos personalizados. Puede ser que no siempre encontremos el plugin ideal para poder hacer lo que nosotros queramos y necesitamos algún código personalizado. ¿Cuál sería la solución perfecta o una de las soluciones posibles que podríamos tener? La combinación de ambos. Plugins más códigos personalizados. ¿Vale? Porque puede ser que en algún momento un plugin que nosotros tengamos, por ejemplo, un plugin que te permita hacer, tener en nuestra tienda online productos de tipo reservable. Pero nosotros necesitamos que nuestros productos de tipo reservable tengan una característica en específica que por defecto ese plugin nos la trae. Necesitaríamos algún código personalizado, algún desarrollo, que nos permita extender esa funcionalidad de ese plugin en concreto y permitir satisfacer nuestras necesidades. ¿De acuerdo? La pregunta que yo lanzo. ¿Podemos superar Airbnb? ¿Ustedes qué creen? Evidentemente, la respuesta es un gran sí. ¿A nivel de funcionalidad o a nivel de inventos? A nivel de funcionalidad, a nivel de inventos, ¿podemos superar Airbnb en general? Evidentemente, sí. ¿De qué manera? Yo considero que una manera o algo que yo he analizado, que yo creo, que posiblemente podríamos potenciar para incluso superar Airbnb. ¿Vale? Por ejemplo, un chat en vivo. En Airbnb no hay nada que me permita a mí en tiempo real, o sea, rápidamente, poder ponerme a hablar directamente con el anfitrión de un alojamiento para preguntarle una duda rápida. Por ejemplo, ¿tiene wifi? Algo rápido, algo sencillo. Algo que a lo mejor no esté en las características o en la descripción del producto, pues, un chat en vivo me posibilitaría a mí hacer eso. Está claro que, por ejemplo, Airbnb tiene la mensajería, pero esa mensajería no es instantánea. ¿Vale? Otra cosa, una solicitud de presupuesto. Yo, por ejemplo, en Airbnb no he conseguido reservar un alojamiento y una experiencia al mismo tiempo. ¿Vale? O yo necesito un alojamiento de más de una determinada cantidad, una determinada específica, con dos o tres experiencias. Es posible que yo pueda ampliar Airbnb si doy la funcionalidad de poder pedir presupuesto. Permitir a mis clientes que ellos puedan preguntarme a mí por cuánto se me quedaría un paquete promocional. ¿Vale? Otra cosa, una tarjeta regalo. No hay manera de yo poder regalarle a alguien crédito dentro de Airbnb a no ser que sea un afiliado. ¿Vale? Pero no hay manera de yo, por ejemplo, comprar una tarjeta regalo dentro de Airbnb y decirle, mira, fulanito, te regalo esta tarjeta para que tú puedas utilizarla dentro de Airbnb. Es posible que de esa manera estemos trayendo tráfico a nuestro sitio porque alguien de tu confianza te está proporcionando una tarjeta regalo que al final, como el dinero no es tuyo ni te lo gastas tú, pues dices tú, pues bueno, ¿por qué no probarlo? Pues por eso una funcionalidad que podríamos extender serían las tarjetas regalo. Otra cosa, productos agrupados, como habíamos dicho. No hay nada de combinación de experiencia más alojamiento. No hay nada que me forme un paquete, que me ofrezca un descuento, por ejemplo. No hay nada de eso. Todo lo tengo que comprar separado. ¿Vale? Pues algo fundamental o algo que podría ampliar sería un producto agrupado. Algo que podríamos tener también, una venta adicional. Yo a lo mejor estoy comprando un alojamiento y justo antes de pagar me podría salir a lo mejor un anuncio o algo que me dijera, oye, otras personas cuando han reservado este alojamiento han reservado en este restaurante que está al lado. Pues posiblemente, yo ayer justamente también reservé en Airbnb. Yo ayer llegué a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde yo no sabía dónde comer. Posiblemente si Airbnb me hubiese recomendado algún restaurante al lado, cerca de donde yo me estaba quedando, pues posiblemente lo hubiese reservado. Es una venta adicional para poder comer. Pero comí, pero comí. Evidentemente al final se encontró. Otra cosa que también podemos tener, productos comprados frecuentemente. En toda descripción de Airbnb de cualquier producto o de cualquier alojamiento, de cualquier servicio, podríamos tener también otros clientes que también han comprado otros productos para dar la posibilidad de que incremente el precio medio de compra o de alquiler, en este caso, de alojamiento de servicios o de restaurante. ¿Vale? Y por último, puntos y recompensas. Por cada vez que yo reservo en Airbnb, que me den una serie de puntos, que yo después pueda canjear por descuentos o por vales regalos para regalar a compañeros. ¿Vale? De esta manera, ¿qué me permite a mí? Que yo directamente, cuando tenga que reservar, dentro de las múltiples opciones que yo tenga, pues posiblemente elige Airbnb simplemente por el hecho de que cuando yo complete mi estancia o mi reserva en el restaurante, reciba puntos de recompensa. ¿Vale? Los puntos de recompensa los tenemos normalmente por todos lados. Gasolineras, supermercados, ¿no? Algo que nos dé a nosotros fidelización de cara a la página. ¿Vale? ¿Cómo quedaría esto? Pues quedaría un superengendro. ¿Vale? Con WordPress y WooCommerce más Booking como base y después todas las funcionalidades que podríamos tener para tener un Airbnb e incluso superarlo. Ahora yo digo, ¿necesitaríamos todo? Evidentemente no. O sea, yo directamente podría con WordPress, afortunadamente, extendiendo, con la posibilidad que me da, extendiendo con plugin o con códigos personalizados, me permite a mí que, por ejemplo, yo decida ser un Airbnb pero que no tenga vendedores externos, sino que yo sea el propio vendedor de mis alojamientos, de mis experiencias, de mis restaurantes. Entonces, yo como administrador directamente podría montar un Airbnb solamente con tres módulos que serían WordPress, WooCommerce y Booking. ¿Vale? Si quiero lista de deseos, pues me iría WordPress WooCommerce Booking más lista de deseos. WordPress WooCommerce Booking más afiliados. ¿Vale? Y en todo esto, podríamos crear con WordPress lo que nosotros quisiéramos y cogiendo las funcionalidades que nosotros quisiéramos. ¿Vale? Y esto sería todo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. ¿Vale? Otra vez. Ahora. Ya entro. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos ahora al turno de preguntas. Así que, por favor, exacto voluntarios. Manos arriba. Ya empezamos. Aquí hay una, para luego otra. Hola, quería saber en la pasarela de pago si puede pagar directamente al vendedor. Hombre, está claro que todo depende de cómo tú lo quieras configurar, evidentemente sí. Lo que pasa es que tú perderías la posibilidad de tener, si montaras algo como Airbnb, ¿cómo cobrarías tú la comisión? Pero claro, ¿y si no te pagan? Evidentemente, lo bueno de tú tener una transacción online o donde tú seas el que tú recibas el dinero primero, te da la posibilidad de que tú después cobres la comisión. Normalmente, estos sistemas donde tú trabajas con vendedores externos, normalmente suele ser la plataforma la que cobre primero, y es la plataforma realmente la que le da una comisión al vendedor por venta. Pero realmente el dinero, por lo menos, no es que lo coja directamente, pero lo bloquea la plataforma, también por si ocurre alguna cosa. Imagínate que yo voy ahora mismo, yo estoy aquí, vengo a Valencia, pero no encuentro el alojamiento de las óptimas condiciones que yo tenga. Entonces, si yo reclamo Airbnb, tengo un tercero, tengo una persona de confianza o una entidad de confianza que me permita a mí establecer una conversación y no quedarme en Valencia tirado, por ejemplo. Y Airbnb se encargaría de buscarme una solución, o en tu caso, el administrador de la tienda, en dar la confianza de buscar una solución para que yo tenga una experiencia agradable. ¿Qué pasaría en este caso? Si tú te hubieras bloqueado el dinero, pues que posiblemente no tuvieras que dárselo al vendedor. Espero que te haya contestado la pregunta. Hola, soy Carlos. Entiendo que con esta charla tú habrás montado algún marketplace de este tipo y quería dos preguntas. Una, el tema del buscador predictivo, que ya sabemos WordPress cómo se desgasta con el tema de las búsquedas y tal, es un proceso un poco costoso. Y la otra, el tema, si quieres montar un marketplace de este tipo, es una envergadura importante, ¿qué requisitos mínimos tiene un servidor? ¿Qué tendrías que montar para meter todo esto? Hombre, en cuanto a un servidor, yo considero que si tú quisieras el engendro total, evidentemente en un servidor compartido, posiblemente no sea la mejor solución. Tendrías que tener algo dedicado. Evidentemente tú después tienes, esto no es algo que se pueda construir en una semana. Esto necesita una planificación muy grande. Hablamos de, primero, tanto como si tú eres el cliente o la persona que lo va a montar, como si viene un cliente hacia ti, tú te tienes que sentar y analizar primero qué es lo que tú quieres o qué es lo que tu cliente quiere y en base a eso analizar por dónde va. Que elijas un servidor dedicado de cualquier empresa de hosting. Hombre, yo no te sabría decir cuál sería la mejor opción, evidentemente. Habría que preguntarle a una... ¿No hubiera más que nada saber qué opciones habías escogido tú si habías montado algo así? Hombre, de tan envergadura como Airbnb no ha montado nada, pero evidentemente algo que fuera un servidor dedicado ya te permitiría por lo menos tener una construcción con algo de este tipo. Algo de que sea un servidor compartido, evidentemente, te tiraría la web abajo si tienes un tráfico demasiado elevado. En cuanto a la búsqueda predictiva, como tú bien dices, pues evidentemente cada vez que tú escribes una consulta a la base de datos para obtener otro serio resultado, podrías utilizar lo que son tablas, hacer algún apaño y consultar tablas adicionales, tablas por clave, que son muchísimo más rápidas que acceder directamente a la consulta de los POS o de todo el ecosistema WordPress. Tendrías algo donde tú tendrías las búsquedas predictivas. Preguntaba por si habías utilizado algo como Elasticsearch, algo externo. Con Elasticsearch la verdad que va muy bien. Evidentemente, si no recuerdo mal, por ejemplo, la página de WooCommerce tiene una especie de Elasticsearch para poder buscar. Si te das cuenta a la hora de buscar, tiene una búsqueda en tiempo casi real, o sea, muy poco tiempo de búsqueda y utiliza ese tipo de solución. Sería una solución mejor. Exacto. Pero claro, también tiene un coste. Todo depende también, todo este tipo de cosas que montamos también depende del presupuesto que tú tengas. Evidentemente, a cuanto más presupuesto, una solución muchísimo más robusta puedes tener. Evidentemente, que lo puedes montar gratis. Yo creo que no. Algo de dinero, por lo menos en el hosting, te tendrías que gastar. Vale. Gracias. Con tanto plugin metiéndole al WordPress para crear esta web tan grande, este Marketplace, ¿no habría muchos problemas a lo mejor de compatibilidad y luego también de rendimiento de velocidad? Hombre, podría haber problemas de compatibilidad. Evidentemente, en este tipo de ecosistema, en algo muy grande, creo yo que no es solo activar y desactivar plugins. Evidentemente, es muy complicado dar una compatibilidad o una integración 100% entre plugins y necesitaría seguramente tocar alguna cosita para optimizar, para conseguir que coordinen y trabajen bastante bien. Y luego, bueno, había explicado un poco antes lo de las consultas a base de datos. Habías explicado antes lo de las consultas a base de datos, ¿vale? Pero, por ejemplo, si haces una búsqueda para que te devuelva un montón de alojamientos, eso, lo que es a la base de datos, la puedes sobrecargar bastante. Entonces, ¿cómo reducirías un poco todo? Hombre, yo utilizaría Transient, en este caso, para guardar. No sé si sabes lo que es un Transient. No. Vale. Transient lo que es, por decir así, es una funcionalidad que tiene WordPress de poder guardar en base de datos una consulta, algo así como si fuera en un post, o sea, una consulta, guardarla en base de datos. Entonces, en vez de volver a consultar otra vez, accederías directamente al resultado y se lo mostrarías. Vale. Gracias. Sería algo como así. Y una pregunta, ¿qué Marketplace has creado? ¿Qué Marketplace he creado? Por definitiva, no he creado ninguno. Vale. No he desarrollado al 100% un Marketplace. He colaborado, dentro de lo que yo trabajo en desarrollo de plugin y, por decirlo así, en mi empresa. He visto numerosos Marketplace, por ejemplo, de venta de ropa, de venta de bebidas alcohólicas, tal. Muchos vendedores que en otros países o en otros sitios, pues, a lo mejor, por no costumbre de poder crear o de aventurarse a crear tu propia tienda online, pues, deciden utilizar Marketplace. ¿Vale? Algo también muy específico. Hay veces que, por ejemplo, Amazon o Marketplace grandes no tienen un producto en específico, entonces, tú puedes focalizarte en ese nicho de mercado y crear un Marketplace acorde a ese nicho. Vale. Lo primero, muchas gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas, una está un poco reaccionada, la otra ya no tanto. Una es cómo se puede hacer para que los usuarios, ¿vale? O sea, nuestro cliente que tiene la casa, por ejemplo, que la quiere poner, gestione los stocks. ¿Vale? Si conoces algo, porque yo me he encontrado con ese problema, que, claro, gestionar el propietario del Airbnb o gestionar el propietario de la vivienda. ¿Vale? Entonces, me resulta un poco complejo eso. Hombre, en este caso sería un plugin de multivendedores, ¿no? Donde tú...